¡Ay, qué felicia! ¡Esto lo vamos a hacer hoy, Indy! Mira, ¿quién tenemos aquí? A Bárbara y a Talina. Y a la Doña, señora. ¡Un gusto! ¡Bravo! Estaba admirada. Estaba admirada. Yo admirada. Tuve una abuela española. Cuéntanos. Y comíamos pavada, cocido español. ¡Ay! O sea, se comía delicioso. ¡Qué rico! Entonces, mi mamá optó por no cocinar mientras vivió mi abuela. ¡Ay, qué delirio! Cuando murió mi abuela, mi mamá tomó la batuta y dijo, voy a cocinar. ¡Ándale! Entonces, agarraba... A ver... La costila, la carne, digamos. Ok. Le echaba fab. ¡Ay, no! ¡Ah, no, sí! ¡Ándale! Y luego... La tallaba. La tallaba con un cepillo. ¿Con qué intención? Lo mismo el pollo para comer un caldo de pollo. Sí, sí. Lo mismo el pescado. Entonces, los novios que yo tenía... ¡Qué bárbaro! Que tuve varios... ¡Ay! Me decían tal mitad... Muchas historias. Cualquier cosa, pero no me invites a comer a casa de tu mamá. ¡Ah, no! Pero esa cara no nos pasa, fíjate, porque aquí la señora es una súper, súper... Y si hacemos como que yo hoy te invito y te consiento, te late. Tú consiénteme, mi amor, porque ya vi que trajiste... Y qué rico que aquí me abrazas. Hoy tenemos menú de tres tiempos ahí en casa. Bienvenidos en este lunes que arrancamos. Vamos a tener... El ejemplo y la intención de tener un menú de tres tiempos es cómo arrancamos la semana. Traemos crema de frijol negro, acompáñala con unas tortillitas en juliana. Hoy hacemos costilla en mole pipián con chilacayote y un dulce de maracuyá que está de temporada. Vamos a arrancarnos. ¿Te late? Sí, ¿qué te ayudas a hacer? ¿Qué te ayudas a hacer? Ahí te va. Ya se nos quedó la señora y nos va a estar chocando... No te preocupes. No me voy a ir chocando lo que hacemos. Yo me voy comiendo lo que... Vamos a comprar... ¿Tú qué? Yo me voy comiendo lo que ustedes van haciendo. Perfecto. Vas a ir a la carnicería y vas a comprar costilla de cerdo cargada. Y yo ya la tengo 30 minutos antes que ya está aquí porque si la sacas del refrigerador es difícil, Bárbara, que luego tome la misma temperatura del fuego. O sea, es mejor que no esté congelada. Sí, que no esté fría. ¿Y esto es sal de mar? Esto es sal mexicana de Colima, es muy rica, que no es lo mismo a sal de grano. Ahorita te digo la diferencia. Ok. ¿Sale? Vamos a poner aceite. Este aceite me gusta ocuparlo mucho, sobre todo para la salud de la familia. Le vamos a poner aceite abajo y vamos a sellarlas. ¿Me vas a ayudar a sellarlas? ¿Te la tenés? ¡Ay, ay, ay! ¡Me estás queriendo cosas! ¡Séllalas! Te voy a poner un ejemplo. A ver. Ponla boca abajo. La carne viendo para abajo. ¿Boca abajo la carne o yo? Bueno, la carne. ¡Oh, qué la canción! ¿Sale? Se van a ir sellando todas las tortillas. Pon cuatro. Boca abajo. ¡Ay, me quemo! Por eso te di la pinza, ya ves que va. No te apures. ¡Ay, eso está más caliente! Bueno, ahora pongamos atención. Talina me va a ayudar y hacemos el pitiante, ¿la te? Me encanta la idea. Yo ya puse tomate y cebolla blanca aquí, un poquito, a que agarrara calor y agarrara esta parte tatemada ceniza. Mami, esto está con conectado. Yo te voy a checar si está conectado. Y le vamos a poner los tomates. Si está conectado. Ahora, vamos a agregar. Bárbara, ¿me pasas una cucharada? Sí, si quieres, chef, yo te ayudo mientras también, porque ya está. Perfecto. Y le vamos a agregar agüita. Ok. Y después le vamos a ir agregando los tomates. Pero la cebolla la zancochaste, mi amor. La zancoche, efectivamente. Palabra que quién sabe si todavía se use. ¿Tú qué ocupabas antes para sofreír? Antes se ocupaban diferentes cosas. Vamos a ir de este lado, que queremos consentirte. Si fueras de este lado, vente. Estamos acá. Estamos de lejos, porque es la cocina, pero estamos bailando. Pero yo quería bailar con el perro. ¿Qué quieres bailar con el perro? Hola, hola. Hola, hola. Gustavo es el único. Ahí les va. Ok. Vamos a tomar, a ver, Bárbara, tantito. Vamos a tomar el chile ancho, que ya está previamente hidratado. Yo creía que era chipotle. Y le vamos a agregar, es chile ancho, Talina, ¿sale? Y le vamos a agregar pepita. Vamos a licuarlo ya con eso, está bien. Bueno, dice Talina que todas. Y hoy le damos gusto a Talina. ¿Y un bolillo o eso lo vas a preír? El bolillo, el bolillo duro que tengas de un día de antes, lo vas a dorar. Igualmente con un poquito de este aceite que me gusta ocupar mucho, que es saludable. Y este bolillo, a ver, Bárbara, ahí te va. Lo vamos a licuar. Una vez más. Vale, pues. Estamos más que listos. Ahora, chilacayote. ¿Una licuada chiquitita? Chiquitita nada más. Licuada chiquitita. Ay, que suenó como raro. No, no, no. No, no, no. Venga, venga. Ok. El chilacayote lo vas a partir. El chilacayote, que es algo muy rico, muy suave. Si no has pavado, a diferencia de la calabaza, me pasas un cuchillo, Chef. Ese mero. Ándale, me encanta porque me dicen, Chef, ya subí categoría, fíjense. No se preocupen. Piro la señora para que me suban de categoría. Ve, Bárbara, traíte la salsa de este lado. De este lado, atrás de la señora. Vámonos, la salsa, venga, venga, venga. ¿Y este qué? ¿Lo vamos a picar? ¿Me ayudas a partirlo? Mira, lo vamos a partir así, de esta manera, a la mitad. Y tú también lo vas a hacer a lo mismo. Así, en tercio. Y de tercio, para que se vea en el guisado. Los cuadritos. De ese tamañito. De ese tamañito. Ahora sí. ¿Qué más, Chef? Fíjense. Le vamos a agregar al mismo tiempo el pipián. Ahí te voy. Ándale, pues. Cuidado. Ya está, ya está doradito de los dos lados. Ya está doradito. Ya está como sellado. Depende el que lo quiera, el que le gusta jugoso, el que le gusta más seco, depende. Ahora, exactamente. A mí me gusta bien jugoso, Bárbara, bien jugoso. Agréguenle el chilacayote. Para luego chopear con el bolillo. Para luego chopear con el bolillo. Y le vamos a agregar el chilacayote, que ya está aquí de este lado. Gracias, Tolina, qué amable. Aquí está. Así enterito. Así enterito. Y después de eso, ¿qué crees? ¿Qué crees? Tiene la parte maravillosa y espléndida de la cocina, que sería alimentar el alma. Venga, venga. Porque ya está. Miren nada más. Aquí está, señor. A ver cómo quedó terminado ya nuestro plato, Ingrid. Ahí está. Esto es nuestro, nena. Ya está. Ya hirvió. ¿Y quién quiere probar? Yo, yo quiero probar. Yo quiero probar. Yo, probemos. Te voy a paletar unas buenas tortillas. Ándale, con tortillitas. O pruebo este de acá que está listo. Prueba el de allá. A ver, me voy a probar este. Sí, también. Te voy a dar. Me voy a chorrear. ¿Quién quiere, señores? ¿Te vas a chorrear? Sí. ¿Quién quiere? El taco se me va a salir. Se van a quedar con las ganas. Se van a quedar con las ganas. Chiqui, 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 desapareció. A ver. Mmm.